Hola amigos de Público y Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la Comisión de Ética sesionó para ver el caso de la congresista Digna Calle, la cual habría pedido licencia sin goce de haber y habría estado sesionando desde Estados Unidos y su despacho congresal habría estado funcionando. Pero ella en vez de hacer mea culpa dijo que nunca faltó al Congreso de la República y que bueno, ella pedió licencia por motivos personales y nunca reveló la causa de esto. La congresista Digna Calle, quien es investigada por presuntamente haber abusado de las licencias requeridas al Congreso de la República. Recordemos que la legisladora de Podemos estuvo casi un año fuera del país, en los Estados Unidos, en virtud de estas licencias. Lo que ha señalado ella en sus descargos a la Comisión de Ética es que no faltó al Código de Ética parlamentario puesto que estas licencias fueron otorgadas por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. Veamos qué es lo que señala ella en sus descargos ante este grupo de trabajo. El Consejo Directivo a mí me ha aprobado las licencias y las he dicho que son por motivos personales. Y los personales yo no los puedo decir, son personales, un hombre lo dice, son personales. Y yo no he abusado de nada, porque el reglamento del Congreso de la República me permite hacer a mí los pedidos de licencia que yo necesito y debía en esos momentos pedirlas. Entonces, si el Consejo Directivo, donde están todos los congresistas que representan a las diferentes bancadas del Congreso, no han advertido o no han visto eso, entonces, ¿de quién es el problema? ¿Es mío o es el Consejo Directivo? Sí. Y o sea, que los congresistas cuando van a votar, no saben lo que van a votar, no leen antes de votar. Si bien es cierto, el Consejo Directivo les lleva un paquete para poder votar, pero hay que leer. Para eso uno está en una comisión, para poderse informar. Bien, lo que ha señalado también la congresista Dina Calles, que en caso hubiera un vacío, ella ha señalado que no se ha aprovechado de este vacío legal en el reglamento. En todo caso, ella indica que se debe trabajar para poder modificar, en todo caso, el reglamento del Parlamento Nacional. Bueno amigos, ¿tú qué opinas del actuar de esta congresista? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like, y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima.